Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tenemos al ministro de Agricultura, Limber Cruz, con nosotros. Limber, buenos días, bienvenido. Buen día, Oscar. Buen día, ministro. Don Freddy. Ministro, bienvenido. Buenos días, ministro. Amigo Dani. Mire, ministro. Dani me invita a poco, pero aquí estamos. Le dicen que usted está muy contento porque le fue bien en las elecciones pasadas del 18 de febrero. Pero no era candidato. No, pero era jefe de una zona. ¿Y? Y dicen que está celebrando todavía. Una zona amplia. Ah, no sabía. Ciertamente, somos responsables de la provincia de La Vega. Y ustedes saben más que yo que un hombre, por ejemplo, como Kelvin Cruz, con un tercer periodo, sacar 78, más del 78%. Eso es, eso tiene que estar en los récords. Están bateando los cruces. Y, obviamente, casi todos los territorios de La Vega fueron ganados. El trabajo de un presidente que está haciendo obra por todas partes. La Vega es una provincia agrícola que se ha desarrollado de una manera extraordinaria. Ustedes saben que hemos logrado récord en producción. En La Vega está la capital del arroz, que es Gima. Sí. Está considerada como una de las zonas más importantes. Pero también tenemos, en la zona alta, tenemos muchos vegetales, papas, zanahorias. Tenemos todo tipo de rubros, flores para las exportaciones también. Y tenemos en Jarabacoa café, tenemos mucha fresa, tenemos frutales. Y así tú vas bajando. Y en la zona llana, pues, obviamente, que el plátano, la yuca, el ganado. Pero antes de que sigamos hablando de la producción, dice que ese papel que ustedes jugaron ahora en el proceso pasado está en riesgo, el éxito. Dice que Euclides Sánchez, que es el candidato a senador de Alianza Rescate RD, pudiera ganarle al compadre del presidente, que es Ramón Rodríguez Genao. ¿Sabe que me junté coincidencialmente con Euclides en un restaurante de La Vega hace poco? Euclides y yo somos amigos. Lo que pasa es que él está en su partido y yo estoy en el mío. Aunque él le ha cambiado de varios partidos. Y yo soy amigo de él. Y obviamente no tiene ningún tipo de posibilidades de ganar las elecciones. Un partido que está en el suelo, en La Vega. O sea, tú tienes que ser un fenómeno para tú triplicar las estadísticas o los números que tiene un partido. Porque ni Kelvin Cruz, por ejemplo, que ha sido el síndico más votado, no ha podido ni siquiera duplicar. Una vez que Kelvin sacó 62, pero el partido sacó 34. Entonces, si tú tienes 20 o tú tienes 14, tú no puedes llegar a 60 ni a 51 porque tendrías que multiplicar por 3 el partido. ¿Cómo tú lo haces? ¿Con qué estructura tú vas a multiplicar por 3 la cantidad que tiene tu partido? ¿O por 4? Entonces, no hay ninguna posibilidad. Si hay una cosa que favorece a los candidatos es que el Partido Revolucionario Moderno es un partido con un 50%, rondando 50. Y hay ciudades, provincias que tienen 53%. Con eso tiene el candidato. ¿Usted sigue entonces con responsabilidad de política en La Vega para este proceso ya de campaña para la presidencia y el Congreso? Si no me quitan, si no me quitan, estoy ahí. Si no me quitan, estoy ahí. No creo que me quiten porque los números están ahí. Entonces, yo creo que lo bueno no se cambia. Mire, fuera bueno. Vamos a la parte de la producción. ¿Cómo andamos con la parte de la agricultura? Bueno, qué buena pregunta. Yo, hace unos días, escuchamos al presidente de la República, en su rendición de cuentas, hablar del sector agropecuario. Empezando porque nosotros aumentamos en tres años de 320 millones de quintales de alimento a 370 millones de quintales de alimento. Eso significa que nosotros hemos aumentado en 50 millones de quintales de alimento. 15%. ¿En términos generales, alimentos? Alimentos en términos generales. Tú puedes ahí destacar por rubro lo que ha pasado. Yo, nosotros, aquí se producían 16 millones de unidades. Estamos en 21 millones de unidades por mes. Los huevos eran 250 millones de, 240, 250 millones de huevos por mes. Estamos en 350 millones por mes. Pero mira, un rubro que cuando nosotros llegamos era tímido, era el tema de la producción acuícara. O sea, los peces. Aquí se producían por año 474 toneladas de pescado. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros eso ahora? Al cierre del 2023 tenemos 1,018 toneladas y ya vamos en 1,100 toneladas. Eso quiere decir casi 2.3 veces más que lo que encontramos. Pero ha aumentado el consumo o el cambio exportado. Claro, claro. Y tenemos incluso ferias de pecado ya. Ya INEPRE compra pecado y lo distribuye en los puestos de venta de INEPRE, que eso no se veía aquí. Porque ahí tú vas a toda la... Yo que ando en el país, voy a todas las provincias y veo producción acuícola. Acuícola, en todas partes, en todo el país se ha diseminado de una manera porque ha habido un financiamiento importante. Se tiene a su izquierda, perdón, un productor. Ese es un productor. Un productor de la piscicultura. Y que él me dijo, yo quiero empoderarme y en coordinación con el viceministerio de producción y mercadeo, que lo maneja un... Eulalio Ramírez. Eulalio Ramírez, que es un sanjuanero igual que tú. Así es. Tenemos ahí a César Sandino. Ha sembrado seis millones de plántulas en todo el territorio nacional. Es la siembra más grande de castaño de masa. Ustedes saben que el castaño de masa para la exportación. Porque aquí no hay esa cultura. Aquí nosotros comemos el totón, el plátano. Pero en Puerto Rico... Pero lo hacen del castaño. Sí, en Puerto Rico. Mucha gente no lo sabe. No lo sabe. En Puerto Rico... Un cafecito Santo Domingo. O como no, mira, a propósito del café, más de un 30% ha aumentado la producción. Y pudo haberse aumentado más, pero tenemos un asunto con la mano de obra que... Usted estaba referiendo a buen padre. Y esa información, yo la crucé, porque a veces cuando hay aumento tan importante como ese... Gracias. A mí me gusta cruzarle con la industria y consulté a Indubán. Y consulté a otra industria y eso ha aumentado. Una cosa que estaba en capa caída. Ministro, no nos dejes eso así como refilón. ¿Cuál es el asunto que tenemos con la mano de obra? Bueno, tú sabes que tenemos un país con una situación. Ustedes lo estaban destacando hace un rato. ¿Y cómo afecta a eso? Entonces, el presidente de la República tiene que tomar las medidas que ha tomado. Son medidas correctas. Porque hay que, vamos a decir, filtrar más. Y eso limita. También los organismos de seguridad, pues obviamente se cuidan más. Entonces andan buscando. Entonces, a veces la mano de obra extranjera, pues obviamente se recoge. Y no llega a los campos. Y hay un dato nuevo. Y no dominican. Hay un dato nuevo. Que migración está con un cuchillo. Está recogiendo a Villeguito el que llega. Entonces se está escaseando la mano de obra. Y el centro vocacional está lleno. Por eso, por eso es que es importante la mecanización hoy, 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 hoy. De aquí me quito este, como yo le digo a todo parejo. Yo me lo quito, me pongo unos jeans y voy para Manzanillo, para la Cruz de Manzanillo. Hoy tenemos nosotros un experimento, una fija experimental dentro del proyecto de la Cruz de Manzanillo. Son unas 360 tareas de sembrada de arroz, mecanizada totalmente. ¿Eso era para plátano o para banano? Bueno, ahí hay guineo, plátano, yuca. Nosotros hemos diversificado. Ahí hay batata. Entonces, hoy vamos a, ya que está amarillando el arroz, vamos a hacer una demostración de que se puede. ¿Qué variedad? Nosotros, Juma 69-20 y 70-22, que son las, y vamos a introducir una nueva ahora, que la vamos a sacar ahora con otra variedad nueva. Porque si hay algo que nosotros creemos, y que fue uno de nuestros ejes, cuando iniciamos el relanzamiento de la agricultura, cuando llegamos al gobierno, fue la investigación. Nosotros no nos detenemos en eso. Solo y solo y solo y solo. Pero déjame concluirte con el tema de, hoy, con ese sistema mecanizado completo, nosotros vamos a reducir la mano de obra ahí, claro, en más de un 73%. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo siempre he dicho y abogo por una cosa que me ha dado en mi vida personal, y es que tú lo que no puedas controlar, está bien que lo pida, lo ataque, pero concéntrate en lo que sí tú puedes controlar, en los procesos internos, en los procedimientos internos. Por ejemplo, nosotros tenemos que apostar a la eficiencia, nosotros tenemos que apostar a reducir el tiempo, nosotros tenemos que apostar a reducir los recursos internos, que eso es lo que te va a dar, te va a medir la eficiencia a ti, y obviamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a demostrar que se puede reducir, ir paulatinamente reduciendo la dependencia de la mano de obra, en muchos aspectos, ¿verdad? Porque hay otra que no es 100% así. ¿La característica de esa nueva variedad de arroz, cuál es? ¿Qué tiene frente a la que tenemos hoy? Más rendimiento, mira, algo que incluso el presidente destacó en su rendición de cuenta es que nosotros hemos pasado de un 34, 36% que se sembraba de semilla certificada o mejorada, la pasamos a un 83%. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Cuando tú tienes semilla certificada, tú tienes mayor rendimiento por tarea, tú tienes mejor calidad del arroz. Las semillas broncas son semillas que las recogen del arroz que queda, pero cuando tú tienes semilla certificada, tú tienes un rendimiento mucho mayor en las áreas sembradas. Entonces nosotros hemos pasado y claro, porque a veces la gente dice que uno dice que nuestro gobierno que se ha ido mejorando con el tiempo, pero el brinco que ha dado, el brinco que ha dado, el rendimiento de una tarea de arroz, aquí hay gente que produce hasta 7 quintales por tarea, aumentamos de 3, que estábamos, 3 y medio, 4, 5, 5 y medio, y hay gente, no son todos, porque ahorita dicen que yo dije que aquí está en 7%, no, 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 hay gente que aquí produce, que yo conozco, que te producen hasta 7 quintales. Ministro, en esa parte del arroz, y es donde quería tomar el tema también de la mano de obra, la apertura del mercado estadounidense o de los productores estadounidenses al mercado dominicano se está por dar ya el año próximo, y uno de los elementos que se colocaba sobre la mesa era que en lugar de pedir tal vez tensiones era mejorar, acelerar el proceso de mejora de la productividad del productor dominicano. En su momento se hablaba de 3 vectores básicos, uno era la eficiencia de la semilla, no mejorar la genética de la semilla, otro, la mecanización de la mano de obra para mejorar la eficiencia, y ahí me quedo, en la segunda, la tercera era la nivelación de los terrenos, con láser para eficienciar también el riego, eran los 3 pilares fundamentales. Entonces, en esos 3, ¿cómo vamos? Porque usted habla de que hay productores que llegan hasta 7, pero se hablaba de que la media para poder competir, o que no nos afecte el mercado dominicano, era que la media eran 5 quintales por tarea. ¿Cuál es la situación hoy del 5 de los 0? Mira, qué bueno que tú hagas ese importante aporte a la discusión. Mira, cuando yo te digo que nosotros, el gobierno en dos oportunidades le ha dado 70 millones de pesos a la asociación de productores para subsidiar la semilla, porque hay productores que dicen, bueno, si yo puedo comprar esta a 10, no voy a pagar 15 por aquella. La gente siempre piensa en lo inmediato, inmediatista, pero no saben que a mayor inversión y mayor calidad tú vas a tener un rendimiento y eso se paga. Sin embargo, el gobierno, sabiendo eso, penetramos a los sectores productivos y le llevamos el año pasado, el antepasado, 70, y ahora eso lo ha permitido aumentar en dos cosechas importantes. Si nosotros no nos llegan los dos fenómenos juntos, que ustedes saben que pasaron, primero una sequía de cinco meses y luego una abundancia de agua, que no había caído tanta agua, cayó en 48 horas más que en cuatro meses, meses normales, nosotros hubiésemos tenido una producción que va a ser la... bueno, hubiésemos tenido la mejor producción también en el año 23 como la tuvimos 21-22. Ahora se proyecta que va a ser la récord de todos los tiempos, ahora, en la que estamos empezando ahora, que empezó en la línea noroeste y viene moviéndose la vega después hasta terminar en el Bajo Yuna, Limón de Yuna, que estuve allá en Limón de Yuna la semana pasada. Digo, el domingo pasado con la vicepresidenta. Entonces, esos puntos que tú has destacado son lo que precisamente yo, y siempre lo he dicho, yo entiendo que lo que nosotros tenemos que prepararnos es eficientizarnos. Venga lo que venga, porque el presidente y todos los equipos que estamos trabajando en el tema del Derecafta, seguimos trabajando, pero tú tienes que apostar a que venga quien venga, porque nosotros tenemos el arroz de mejor calidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿En el 25 ya se supone que...? Seguir apostando a la eficiencia interna y a la productividad. Eso es lo primero. Y lo otro, si se consigue, que venga bien. O que negocian con Estados Unidos ahora, con ese debate. Venga bien, pero mira, yo quiero hablarle a ustedes de dos o tres puntos más, porque yo sé que aquí el tiempo es medio corto. La producción de tomate en la República Dominicana, es una cosa impresionante, los logros que han tenido las tres grandes industrias aquí del tomate. Sembrado, que ahí mismo en Azoa y en esa parte del sur se siembra mucho tomate. En la línea noroeste se siembra mucho tomate. Hemos tenido una producción extraordinaria. ¿Qué le ha pasado? Señores, aquí habían 28 factorías de la reforma agraria que desaparecieron. En los gobiernos anteriores, una destrucción total. Nosotros llevamos siete recatables el domingo, con la presencia de la vicepresidenta de la República, nosotros estamos inaugurando una, con una inversión de más de 500 millones de pesos del Banco Agrícola. Para la reforma agraria. Para los reformados, que eso le permite a ellos tener mejores... ¿En qué zona? En todas las zonas de Bajo Yuna tuvimos ahora, pero se han recatado en otro punto del país. Porque eso es lo que hay que hacer, convertir la destrucción en reconstrucción. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero también te puedo hablar... Esa atomización del predio va contraproducente con la eficiencia en la producción arrocera. ¿Cómo así? Esos pequeños predios no son eficientes. Sí, lo que pasa... No, yo entiendo que lo que pasa es que hay... No se cooperativiza, no se genera una dinámica diferente. Mira, nosotros tenemos tres, eso, los reformados, las cooperativas y también las grandes factorías. Yo siento que deben existir las tres. Porque el equilibrio y además la presión que tienen a veces los pequeños productores cuando los grandes tienen el control... La grande factoría le finanza la cosecha y le pone intereses salvos. Pero ahora tenemos un banco agrícola que ha prestado 104 mil millones de pesos. Que le aumentó la cartera el presidente de la República 20 mil millones de pesos. Que eso es cuatro veces más que se lo prestó en los cuatro últimos periodos del gobierno. Eso es lo que hay que decir en este país. Eso es lo que hay que decir en este país. Que nosotros hemos logrado las cosas que nunca antes se habían logrado. Y tú puedes estar de acuerdo... El tema de los precios, ministro. Tú puedes estar de acuerdo... Que todavía, y la oposición, uno parte de los discursos que mantiene y va a ser un tema de discusión de cara a mayo, el tema de los precios y los alimentos. Yo siempre digo y repito, y esto es una opinión muy personal, que el político que te diga a ti que mañana, que el año que viene, te va a bajar los precios y te está engañando. Eso es verdad. Nosotros hablamos de estabilidad. Porque nosotros encontramos una inflación del 9% aquí. Y se ha ido bajando. ¿Por qué Estados Unidos aumenta la tasa de interés? Porque tendríamos una inflación sin precedentes. Aumentó la tasa de interés, pues obviamente eso recoge dinero, hay menos circulantes, empieza la dinámica y tú logras una caída de los precios de manera programada. República Dominicana tuvo que hacerlo. Si nosotros dejábamos la cosa como nosotros... ¿Cuánto creció la República Dominicana en el 22? Casi 5%. El sector agropecuario creció 5%, un punto más que la economía. Ahora crecimos 1.5% más que la economía. Pero también tenemos los índices de hambre que también lo hemos reducido. Si tú no tienes producción, tú no puedes bajar la inflación. Si tú no tienes producción, buena producción, porque si tú dices, bueno, yo lo puedo importar, pero los precios internacionales están más caros que aquí internamente. Pregunta cómo está el arroz internacionalmente. Pregunte cómo están los huevos internacionalmente. Pregunte cómo están los principales productos de la canasta básica internacionalmente. Timber, antes de que se nos vaya, ¿no tendremos aquí déficit con el tema de la sabichuela por lo que ocurrió en San Juan, con la plaga que afectó a la producción? Mira, es una pregunta del momento. Yo quiero que ustedes sepan, porque yo tengo que vivir investigando, porque tenemos un presidente, anoche me escribió como a las 2 de la mañana. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Una cosa terrible, trabajar con el tío, hombre, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ministro! No, ojalá me esté oyendo, pero es así. Mira, en México se dañó toda la habichuela. El problema primero es aquí y después la plaga. Esa plaga que ustedes vieron en San Juan. No es una plaga, diga que interna, en la República Dominicana. Es una plaga que viene desde Argentina, Cuba, pasó a Puerto Rico, viene aquí, en México también. ¿Por qué antes llegó ahí a San Juan? Porque los tris son señores, son insectos, eso no lo controla nadie, eso no paga pasajes ni viene en avión, eso no lo controla nadie. Ni le piden pasaporte. Ni le piden pasaporte, son plagas. ¿Y qué hizo México? Toda la habichuela de Estados Unidos la he estado comprando. Y aquí ha habido presión con el precio de la habichuela. Eso es cierto, porque yo también digo lo que es la realidad. Pero nosotros estamos consiguiendo habichuela en diferentes puntos. Hay una cosa que nosotros tenemos que destacar, que no quisiera que se me pasara. Miran, aquí no llegó la mosquita del Mediterráneo, te loyeron, un escándalo. ¿Qué ha pasado con eso? Que las trampas no cogen una sola mosquita. Que yo aprovecho este medio para felicitar al Departamento de Sanidad Vegetal de Agricultura y también al de Sanidad Animal de Ganadería. Porque la PPA, que fue otro gran problema, nosotros hicimos 15,900 pruebas, 99.30% de efectividad negativo en la PPA. Nosotros tenemos la fiebre por cienférica prácticamente en cero. Pero la mosca del Mediterráneo, en el 15 cuando llegó aquí, a nosotros nos suspendieron las exportaciones por dos años. Ustedes han oído ahora. Porque anoche tuve yo una actividad en la Embajada Americana y me decían, uno de las embajadas, me decía, mira, Limber, la transparencia en la que ustedes manejaron este tema. El plan que nosotros soltamos, que yo lo dije una de las semanas, soltamos tres millones la primera semana de machos estériles. Tres millones la segunda semana y tres millones la tercera semana de machos estériles para eliminar. Nosotros tenemos ya casi seis semanas que no recibimos una sola mosca del Mediterráneo. Con Limber Cruz. Eso se llama trabajar con eficiencia y rapidez. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos despedimos hoy, mañana, de vuelta, a partir de las cinco de la madrugada. ¡Gracias!